Andante busca continuamente la renovación de su hacer. No le detiene las experiencias de tres décadas en escena. Prestigio bien ganado, senderos complejos, obstáculos objetivos o subjetivos. Si la sede se repara, entonces van a otro sitio, porque lo primero es perfeccionar cada entrega al público. Había una vez un reino llamado el país de las personas felices. Juan González Fife es el piloto de esta nave que muchos en Cuba y en el extranjero ven como una familia. Al dramaturgo, pedagogo y humilde hombre de arte le trajo a Bayamo el amor y luego quedó prendado de la añeja Villa que le acogió y se enorgullece de su entrega y creación. De ahí que hace muy poco fuera declarado hijo adoptivo de la ciudad. Yo siento que he hecho lo que me ha correspondido y que hoy me lo reconozcan, lo agradezco infinitamente porque hay muchas personas también que lo merecen, que también han aportado al desarrollo de la cultura y de la vida en esta región del país. Incesantes en su trabajo, este grupo y su director debaten cada idea, reponen unas obras, estrenan otras, imparten clases de actuación a educandos de la Academia de Arte, lideran el proyecto infantil Los Andantinos y todo sin perder de vista su horizonte creativo. Queremos entonces a partir del día 14 de diciembre, que es el aniversario, celebrar hasta el próximo 14 de diciembre los 30 años del grupo, no la víspera sino el aniversario completo. Y así estaremos haciendo entonces todos los sueños de los eventos en los que podamos asistir, desde las estéticas de Andante, un momento para los títeres, un momento para el teatro callejero. Como cada año en solo unos días, Andante iniciará un periplo por el territorio suroriental de Granma que le llevará a comunidades apartadas del quehacer escénico, sitios donde los lugareños podrán disfrutar de valiosas propuestas. Así celebran estos artistas su aniversario 30. Jacqueline Pérez, en directo.